¿Qué es el vino de la ciudad de Puebla? Es una receta que surgió en restaurantes chinos situados en India. Esta parte sí que es mejor hacerla a fuego fuerte para que el pollo no suelte líquidos. Y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Bienvenidos a la sección documental. Viajando por el mundo traemos hasta usted la mejor información de vinos, licores, alimentación gourmet. Y el color de los vinos pueden ofrecer armonías insospechadas que contribuyen a realzar la presentación de una mesa bien servida. Un elegante Brut Nature acompañan con su frutal acidez los aperitivos y los mariscos. Así se consigue un vino naturalmente dulce y fortificado. A la hora de destapar un vino nosotros podemos saber el estado de conservación en el que se encuentre un vino. Es un vino que por el tiempo que ya estuvo en la decantadora empieza a dar ciertas notas a compotas. Es fundamental que la copa que nosotros utilicemos sea la adecuada. Y bueno, hoy tendremos varios temas muy interesantes. El vino tinto debe de beberse a temperatura ambiente. Una uva un poquito dura y con una gran concentración de taninos generan dolores de cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!